Pues bien, tenemos en línea en este momento al subintendente Eduardo Kisoboni, él es quien maneja este tipo de situaciones en Barranca Bermeja, es el promotor de las redes para la convivencia y la seguridad ciudadana, a él le damos la bienvenida a esta mesa de trabajo en la C Radio 6 AM. Subintendente, bienvenido y por supuesto es todo suyo este espacio para que pueda explicarle a la comunidad cómo está funcionando esta medida que fue implementada ya hace algún tiempo y que asegura no está funcionando. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los demás, a más de audiencia. Y sí, en efecto, el botón de pánico Avantrack es un GPS como estrategia para prevenir y contrarrestar el voto a taxistas, es lo que se viene realizando desde ya algunos meses atrás, casi ya llevamos un año. Sin embargo, pues el trabajo ha sido articulado con el gremio transportador, con el gremio de taxistas, porque antes de este botón de pánico que funciona con GPS, habíamos implementado otro que era un botón de pánico óptico, que era también entre los mismos taxistas, pero no teníamos señal a la central de radio directamente, sino pues fue un sistema botón de pánico óptico, vuelvo y repito, trabajamos con ese botón alrededor de un año, posteriormente pues logramos que la gobernación nos apoyara con el GPS y pues en el momento estamos tratando de mejorar y ampliar este sistema. Funciona, tenemos, se le instala el GPS mediante un botón al volante, al taxista, está en el momento que sienta de pronto que puede estar en riesgo su vida o su integridad, puede obturar y pues esta señal llega, es el entidad a la central de radio de la policía y la central de radio le ubica a la patrulla Mácer para que atienda al recubrimiento. Es decir, pues es un botón de pánico preventivo, ya pues obviamente en la forma de que sea reactivo, pues obviamente las patrullas van a tardar el momento en que logren la ubicación de... del vehículo taxi, sin embargo es pues obviamente más preventivo. En el caso de, bueno, el periodista Pedro Seberiche, enlace Radio 6 AM, en el caso presentado con un taxista el sábado pasado de la madrugada en el barrio Cincuentenario, ahí se accionó el botón de pánico o no tenía o no tiene este taxi, ese servicio? Bueno, este específicamente al momento no tengo conocimiento, sin embargo, sin embargo, los botones de pánico normalmente, como les digo, la persona que lo tiene debe tener conocimiento de que, pues es un botón de pánico preventivo, tratemos de obturarlo si tenemos de pronto sospechas de que podríamos ser objeto de algún atentado, alguna situación en especial, de alguna emergencia, pues obturarlo, porque en el momento que lo operan, pues las patrullas se van a reaccionar, es posterior al hecho. La idea es que logremos reaccionar antes de que suceda este hecho, cualquier hecho delictivo o contravencional. Su Intendente, ¿y este botón de pánico lo tienen instalados cuántos taxis y ya hay algún número de las actuaciones que han tenido la policía frente a lo que ha sido oprimir este botón de pánico por parte de los taxistas? Sí, claro. De los 959 taxis que tenemos en Barranca Bermeja, que transitan en Barranca Bermeja, tenemos instalados 400 dispositivos en la ciudad, esto nos ha permitido, sí en efecto, reaccionar, nos ha permitido prevenir muchos delitos, nos ha logrado, nos ha permitido reaccionar también ante algunos hechos delictivos que se han presentado y los mismos taxistas han sido quienes nos han apoyado en capturas, hemos incautado algunas armas de fuego, un hecho delictivo que se presentó en un hotel por la A52, donde hubo dos capturados y dos armas de fuego incautadas, pues fue gracias al aviso que nos dio algunas personas con botón de pánico, y sobre el parque en la Escabezada también hace alrededor de unos 15 días, también unas personas que habían usado unos dispositivos celulares, también fueron capturados gracias al dispositivo de botón de pánico, en este momento cifras exactas, aquí pues a la mano no las tengo, pero sí hemos logrado algunas buenas capturas con este dispositivo, de igual forma pues venimos, como le digo, trabajando de la mano con el gremio, la semana pasada también hicimos otra reunión ahí con las asociaciones, Azotaxi, con los directivos de estas asociaciones, para lograr un trabajo más articulado, para mejorar el trabajo que se viene realizando desde hace algún tiempo con el gremio transportador. Muy bien, subintendente, una última pregunta, ustedes me anunciaban hace algún momento cuando hablábamos antes de esta llamada, que están planeando una nueva estrategia que funcione junto a este botón de pánico, ¿se puede hablar de esta estrategia que se va a proponer? Bueno, el botón de pánico, como inicialmente les dije, es un GPS, pues no tenemos la comunicación directa, dos a dos, en tiempo real con el conductor, hasta devolverle una llamada y si es posible que la persona nos conteste. En este momento, la semana pasada, en la reunión que se tuvo con Azotaxi, estamos en el momento haciendo unas pruebas con otra aplicación, que es también GPS, pero que nos permita comunicación en tiempo real en doble línea. Es decir, que el taxista nos pueda comunicar en el momento y en tiempo real qué está sucediendo. Sin embargo, hasta el momento, pues esta es una aplicación que estamos poniendo a prueba con el gremio y esperamos que los resultados que nos arrojen estas pruebas que estamos haciendo para posteriormente hacer la evaluación y mirar si lo logramos implementar en la ciudad con el apoyo de los entes gubernamentales. Muy bien, muchísimas gracias. Hablábamos con el subintendente Eduardo Gizoboni Olivar, él es el promotor de redes para la convivencia y la seguridad ciudadana y en ese momento nos confirma que siguen instalados los botones de pánico en los taxis de Barranca Bermeja, 400 botones de pánico están instalados y se les hace seguimiento desde la policía, es lo que aseguran, desde esta institución en donde se implementarán nuevas medidas para mejorar, optimizar este recurso de seguridad para nuestro gremio de taxistas. Y ha servido porque han atendido varios casos, ahí todavía está el... Chao, Gizoboni, que tenga buen día. Bueno, una recomendación ahí para los... ¿Señores taxistas que me están escuchando? Sí. Para las personas, los señores taxistas que en este momento me están escuchando, me están escuchando, hacerles la recomendación. Obviamente pues que se nos presentan algunos inconvenientes y es que muchas veces en los recorridos que ellos hacen, de pronto el botón del dispositivo puede desconectarse. Para eso siempre estamos haciendo, desde la calle estamos haciendo pruebas con ellos, sin embargo, para recomendarles que no sean ellos mismos quienes hagan las pruebas sin informar, porque pues eso nos genera algún desgaste del personal policial. Entonces que por favor, para cuando vayan a hacer las pruebas, pues marquen el 1, 2, 3, y digan que van a hacer una prueba, que por favor estén atentos para que no tengamos inconvenientes y para que no nos pase de pronto lo del pastorcito mentiroso. Eso es de una parte. Y de otra parte pues continuamos, de todos modos, haciéndoles el mantenimiento preventivo y correctivo al dispositivo. Entonces cualquier situación que se les presente, si de pronto ven que no está el dispositivo en funcionamiento, pues pueden marcar al 1, 2, 3, informar que van a hacer la prueba y ya pues ahora sí, en coordinación con el radio operador de la central de radio, pues ya pueden hacer la prueba directamente o me pueden marcar a mi teléfono celular. Yo voy a estar al sitio y hacemos la prueba directamente. ¿Podemos dar el número celular? Sí señora, el 350-827-8802. Muy bien, 350-827-8802. Ahí está para las emergencias con el botón de pánico. Muy bien, subintendente, muchísimas gracias, que tenga usted un gran día y por supuesto esperamos que siga funcionando el tema del botón de pánico en Barranca Bermeja con el gremio Amarillo. Gracias por ver el video.